La antropología forense se convirtió en protagonista de historias de restitución de identidades, acostumbrados a escuchar historias de desaparecidos, también de los soldados que cayeron en Malvinas. Ahora hay un grupo interdisciplinario que se ocupa de restituir identidades de víctimas de trata y de femicidios. Nos acompaña la antropóloga Celeste Perosino, gracias por venir. No, gracias a ustedes por el espacio. Celeste, ¿cómo surge esta inquietud y cuál era la necesidad por la cual ustedes comenzaron con esta iniciativa? Nosotros entendíamos que no se estaba aplicando de manera sistemática las herramientas de la antropología forense a violencias de nuevo tipo y entendíamos que había que empezar a discutir la metodología de la antropología forense que nosotros entendemos ya clásica, que surge en el cono sur para dar respuesta a las violencias sistemáticas de las dictaduras para pensar las violencias de nuevo tipo. Y en ese repensar lo que es la praxis forense aplicada a estas nuevas violencias es que nos constituimos para poder generar una metodología de investigación acorde a las violencias de género. La colectiva de intervención ante las violencias, ¿en cuántos casos hasta ahora estuvo trabajando? Estamos trabajando en dos ejes, en un eje, en un proyecto que comenzó en 2013 que coteja de manera masiva datos de personas desaparecidas con registros CNN y en el marco de ese proyecto que realizamos de manera conjunta con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal, llegamos identificadas más de 300 personas. Pero también hacemos intervenciones e investigación en casos puntuales y si tengo que decir un número estimado serán alrededor de 12, 15 casos que venimos implementando estas nuevas estrategias de la antropología forense. ¿Y cómo se trabaja en forma conjunta con la justicia? ¿De qué forma ustedes colaboran en ese proceso? Bueno, nosotros trabajamos o como peritos oficiales o muchas veces como peritos de las querellas y lo que hacemos es generar insumos periciales que permitan impulsar las causas. Entonces, a nosotras no nos interesa hacer nada más que un aporte técnico en términos de ir a hacer una prospección o hacer una excavación o hacer un análisis de laboratorio, sino que lo que nos interesa es aportar a las investigaciones y tratar de debatir nuevos sentidos sobre las violencias en el marco de un insumo pericial. Entonces, básicamente lo que hacemos y hemos desarrollado es una metodología combinada de las ciencias sociales y las ciencias forenses que escenifican la multiplicidad de violencias a las que son sometidas las mujeres, las trans, las travestis, las livianas en el marco de las violencias de género. Celeste, y me imagino que en esto es clave la participación de los familiares de las mujeres desaparecidas, ¿no? Sí, nosotros hablamos de procesos forenses participativos. Entendemos que, y eso es una distancia con la antropología forense más clásica, nosotros entendemos que es necesario no solo acompañar, no solo aportar un insumo pericial dentro de las causas, sino también hacer un trasvasamiento de conocimiento. Es decir, nosotras nos sentamos con las familias y les explicamos qué hace la antropología forense, pero también las otras ciencias conexas que pueden aportar a una investigación, y creemos que ese trasvasamiento de conocimientos sirve para que las familias se empoderen frente a una situación que es totalmente victimizante. Es decir, es una suerte de toma de control ante una situación que los pone en un lugar de víctimas, ¿no? Y tan dolorosa, además. Celeste, muchas gracias. Es excelente la tarea que hacen y, bueno, ojalá que sigan trabajando en este sentido para lograr esa o pagar esa deuda pendiente con tantas mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Se la seguimos con Alejo? Cómo no.